Música Yo estoy haciendo fotografía más o menos desde los 13 años, hace unos 40 y pico de años. La cámara no la manejaban sino los grandes. Era un equipo costoso y mientras no se usaba, que se usaba muy de vez en cuando, estaba en el chifioner de mi mamá guardada. Música Entonces empezamos una investigación que yo había conocido obviamente el poncherazo, que el poncherazo es unos fotógrafos populares que se hicieron en Medellín, sobre todo en Guayaquil. ¿Cuál era el trabajo de ellos? El trabajo de ellos era hacer fotografía muy económica y muy rápida. Música Entonces estos fotógrafos cogieron una caja, le ponen un lente adelante o una cámara antigua y la sacan a la calle, a los parques y empiezan a hacerle fotografía a los pacientes del fin de semana, a los novios, a los policías, mucho más económica que el estudio y mucho más rápida porque la entregan en 10 minutos o en un cuarto de hora. Música Los fotógrafos estos que no saben de dónde sacaron el invento, digamos, o esta apropiación, cogen una caja de madera, le ponen un lente de una cámara vieja fotográfica, dentro de ese caboncito de madera ponen dos líquidos, que es el revelador y el fijador. Música Entonces ellos cogen una manga de saco, de cualquier cosa, la pegan a la cámara por un hueco, entonces uno puede meter la mano dentro del cajón sin que entre luz. Entonces, él carga la cámara con un pedazo de papel, toma la fotografía, mete su mano otra vez, saca el papel de donde lo puso para tomar la foto, lo mete en el revelador entre 45 segundos o un minuto y medio y ya después de eso lo pasa al fijador. Una vez esté en el fijador 30 segundos o un minuto, él ya puede abrir la cámara y sacar ahí. En este momento va a tener un negativo en papel. Música Ese negativo sale, pero eso no le sirve a nadie, porque está negativo. Entonces ellos tienen que poner otra vez dentro de la cámara, al frente de la cámara, tienen un adminículo, ponen la foto que es un negativo, vuelven a enfocar la cámara y le toman otra foto a ese negativo. Entonces ya lo negativo por negativo, vuelve a convertir la foto esta que sale, sale ya positiva. Aquí vinimos a mostrarle la foto de cómo quedaba, cómo quedó usted, cómo le tomaba la foto a su abuelita. Le añaden a la fotografía, en el momento de hacer del negativo al positivo, le añaden frases. Entonces si es una pareja, le ponen contigo hasta la muerte, contigo hasta la tumba, nunca nos separaremos, que es lo que hace también muy particular este tipo de fotos. Música La fotografía se procesa en el cuartico oscuro de la cámara y sale untada de líquido. Entonces ellos tienen una ponchera para ajuagarla. Entonces es muy fácil que ese poncherazo venga de ahí. O sea, claro, ellos andaban con ponchera, entonces no es un poncherazo. Si uno le pregunta a una persona de hoy, digamos de 30, 40 años, la gran mayoría relaciona poncherazo con fotografía y lo relaciona con una fotografía mal tomada. Dice, no, es una fotografía a la carrera, es una fotografía mal tomada. Se encuentran poncherazos en los álbumes de las casas, la gente los tiene a veces en la billetera. Música Cuando nosotros pensamos el proyecto, pensamos que era un proyecto muy como hacia la gente de edad, que iba a recordar cómo era que les tomaban fotografías. Pero realmente despierta tanto interés en la gente viejita como en la gente joven. Porque luego uno recuerda y dice, ah, sí, yo me acuerdo en Guayaquil o alguna vez me la tomaron. Pero los pelados, gente de 10, 12 o 14 años, se arremolinan porque les parece muy particular que de una caja de madera salgan fotos. Les parece muy particular que las fotos no sean en color, sino en blanco y negro. Y les parece muy particular que las fotos sean en papel. Uno coge una cámara ahora y toma una selfie y ya la tienes en internet. Entonces que una persona se siente acá y sepa que hace 30 años tomarse una foto era una labor de 10 minutos, de 20 minutos, de media hora, y que no salía sino en blanco y negro, que era en un papel que no la podía compartir con nadie, que si se la prestaba alguien tenía que pelear para que se la devolviera. Y ese tipo de cosas, digamos, le da mucha claridad a las personas de ver cómo el mundo ha cambiado.